hola qué tal chicas chicos bueno esto se va a mover un poquito porque estoy cogida con la mano así que vengo a enseñaros no sé si este vídeo al final saldrá a la luz si queréis que os diga la verdad pero bueno no lo habéis visto en el título así que si os interesa quedaros a verlo bueno comentaros como veis este es el siempre vale pero no sé cómo que esta zona que es la que vosotros veis en los vídeos a mí no me acaba no sé por qué pero no me acaba así visto queda muy mono pero luego en los vídeos pues no sé le falta algo no me acaba de gustar bueno el resto pues es esto vale que esto es lo que vosotros no veis pero comentaros que quiero hacer una remodelación así que seguramente todo esto vaya con musiquita y demás para que lo veáis no sé cómo quedará pero espero espero que os guste bueno hay comentaros que voy a empezar a cambiarlo todo quiero poner las dos cajoneras seguramente ahí el tocador se va a quedar donde está pero claro para ello tengo que vaciar todo esto voy a ello os voy a poner musiquita y ponerlo todo a cámara rápida aquí vamos adelante Gracias. 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 Bueno, chicos, ahora os voy a enseñar cómo ha quedado al final. Es muy parecido a como lo que tenía al principio, ¿vale? Pero, no sé, ya me había aburrido de el espacio ese vacío. No sé. Bueno, la mesa es un desastre porque todo lo que había por aquí, pues, lo tengo en cajas y la tengo que arreglar, ¿vale? Me he puesto un elevador ahí, que lo tenía antes allá, con la impresora, que ahora la tengo ahí detrás, ¿vale? El carrito no lo miréis, que tengo que arreglarlo. Y esto es, pues, lo que no veis normalmente. Vale. Y ahora tengo esto de aquí así, ¿vale? Aquí, pues, para los outfits y demás. Normalmente creo que lo que vais a ver es esto así, más o menos, creo que así. Aprox, ¿vale? Y si se ve algo, pues, no sé, he puesto esta cajita con la papelita. Y nada, este sería el resultado. Tengo para ponerme así, así, así. Creo que lo que vosotros veréis más o menos será siempre esto aproximadamente, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Pero ya estaría. Me ha tardado más o menos una horita. Pero bueno, ya lo tengo arregladito. Así que nada, espero que os guste. Y ya sabéis, si es así, darle un me gusta, suscribiros por aquí abajo, si todavía no lo habéis hecho. Darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!